¿Qué decir más de papel? Sí, Jovem, muchas gracias. Pues nada, vamos a volver a cambiar. Voy a volver a cambiarlo. No sé qué poneros más, ¿vale? Mientras cambio esto es rapidísimo, ya sabéis. Ir a ver los vídeos, todo el mundo a verlos. A ver, ponemos... Ahora ponemos los tres corazoncitos. Sí. Listo. Los hermanitos puestos. Vale, a ver si me voy a ver los vídeos, espero que sí, ¿eh? Espero que hayáis sido todo, ¿sabéis? No sé. ¡Es hermosa, nena! Gracias. ¡Hola! Saluditos desde Argentina. Un saludo nueve para Argentina. ¿Cómo estás? ¿Yo, bien? ¿Cómo estás tú? Espera, nada, súper bien. Me hagan todo súper bien. Desde Costa Rica. También se torna para Costa Rica. Hola, desde Medellín, Colombia. Un saludo bonito. Un saludo también para ti. Hola, 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 hermosa. Gracias por lo de hermosa. Un saludo, por supuesto. Mamita hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué bonito hablas! ¡Ay, me alegro que te guste! Su momento te refieres al acento. Su momento te refieres al acento. De aquí, de España. Acá estoy. Yo soy de España. Soy de España. Yo soy española. Hola. 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 Hola, hermosa. Hola. Manda un besito. Un besote. Un besote enorme. Muy hermosa. Muchas gracias. Hola, Pepe. Todo te es hermoso. Ay, gracias. Oye. Muchísimas gracias. Hola, Mami. Qué hermosa estás. Hello, beautiful woman. Hello. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estáis nosotros? Espero que estés todos bien. Gracias por ser Rosita. Les me tiran las luces. ¿Eres nuevo? Es bienvenida. Bienvenido. Y te animo a ti y a todos. A que vayas a ver los videos. Si eres nuevo y no los has visto todavía. Que lengua que te pases por allá. Yo siempre no quiero. Yo siempre no quiero. ¿Sabes? Yo cuando te veo. Ay, por todo esto a los días. ¿Por qué? Pues estoy aquí a todos los días. No es tan búdibus. Guau. O sea, yo sé que ahora tengo aquí. Que me ves por aquí. Pues búdibus y la típica. Aún está. No te relajo por ahí. Yo qué sé. Se cansaron ya de estar por aquí. Se cansaron ya de estar por aquí. Que eran las peores vacaciones. Y yo ando vacaciones ya no sé cuánto tiempo. La verdad. ¿Pez con dedo? No, no soy modelo. No soy modelo. La proquera. Las proqueras tienen buena fama en Venezuela. La A. Bueno. No, no. Bien. Bien. Raíces negras. Sí, es que yo cuando me hago las mechas no me quiero tocar las raíces. Tengo las cejas así también oscuras. Pues queda un poco raro si fuese todo rubio con las cejas así oscuras. Entonces me dejo la raíz de mi color. Y... Pero no soy tan raro. La verdad. Pero no soy tan raro. Vamos a darle amor y cariño aquí al directillo. ¿Eh, gente? Todo el mundo a darle el culo de amorcito aquí al directito. ¿Sí? El culo de amor y cariñito. Ya sabéis. Todo el mundo haciendo el truco. Por aquí. Quiero, quiero que le deis mucho amorcito, gente. Al directito. Que hay después a Rosita también. Muchísimas gracias a Rosita. Eh... Hola. Hola. No me puedes ver los vídeos. Mira, si entras aquí en mi cuenta. Pues mira, puedes verlos. Entonces, ¿qué tal ahí? Así en mi cuenta y ya. Pues... A mis vídeos. Tenimón, tenimón. Aunque vayas a verlos. Hola, hermosa. Hola, tú eres hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias por la Rosita. Mentira, 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 mentira. Por las Rositas. Qué hermosa. Gracias. Vaya a Barcelona a buscar. Hola. Eh... Un beso desde Guatemala. Un beso desde Guatemala. De Santa Marta. Columio también. Adiós, Mirillo. Chao. Chao, entonces. Desde Mexicali. Un besito. Eh... Recomparte en turco antes que mi día se voló perfecto. Ay, mira qué bonito eso. Oh, qué bonito. Qué bonito. Entonces, gracias. Es más. Eh... Recomparte saludarte con el que te haces para Jesús. Si tu belleza fuera un verso, tú serías pura poesía. Oh, my. Gracias. Alguien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Qué bonito hablas. Pero la feces es un cuerpo. No, qué guapa. Se cuida igualmente. Cuida de muchísimos también. Son los estres de la paz. Bolivia. Un saludo enorme. Muchas gracias también por seguirme. Un por ciento. Buenos días, preciosa. Buenos días desde Costa Rica. Buenos días para mi. Buenas tardes. Para mi son ya las cuatro y cuarto de la tarde. Pero buenos días. Es muy linda, guapa. Gracias. Muchas gracias. Gracias por seguirme también. Muchas gracias por seguirme. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hola, hola, mi reina. Hola. Carpa, rosita. Muchas gracias por la rosita. Hermosa. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? No, bueno. Estoy perfectamente chupo y bien. Saludos a mi reina. Está mucho.